Muy pero muy buenas noches a todos O sea, resulta que me movieron de vacío a Guadalajara Cargo mañana, la cita la tengo a las 8 de la mañana Ayer a la Pepsi, vine a rellenar diésel Me faltan 2 kilómetros para agarrar el libramiento a la Comulco Y pues vamos a los 20 de Mexicali Pues sí señores Estaba en Ponditlán Llegué ayer No salió nada Me dicen hoy a las 5 y media de la tarde Se va a ir para Guadalajara Ahora resulta que llego a las 12 de la noche Me faltan 462 kilómetros para llegar a Guadalajara Bueno, es casi, está la Pepsi, lo bueno que se encuentra Ahí por carretera Xochimilco Ya la salida a Guadalajara Mira estos animales parados ahí No, están caen hijos estos camaradas La mera verdad No sé en dónde sacaron la licencia En autopistas parados No, 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 no tienen perdón de Dios Viene uno desvelado, drogo Y se estampó y se estampó tras ellos Aquí no vamos a salir Vamos a ir como que si fuéramos rumbo a Tlacomulco Tlacomulco Ciclifaz Ciclifaz Ya me marió esta camarada del taxi Equipitos negros, mantén ganando lucha hacia México 15D Mantén ganando lucha hacia México 15D Mantén ganando lucha hacia México 15D Lo más pegado que se pueda para sacar el ticket Gracias, vamos Miren el tráfico que sale, lo de Arco Norte Está pesado el tráfico Bueno, vámonos a puro 105, puro 105 Para que no haya mermas Creo que este ticket se paga en la caseta de Akanbay Si, la caseta de Akanbay se paga esta caseta Digo, esta entrada... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Está muy feo, vamos a subir otra vez. Guadalajara, Morelle, hasta el Lacomulco, vámonos. Vamos a subir otra vez, vamos a subir otra vez. Vamos a subir otra vez en Braines, aquí vamos a subir otra vez. Ou, o, o, o. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué fuga! ¡Vámonos! ¿Para qué tanta violencia? ¡Suscríbete! 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 ¡Tapos, está buena ahorita la carretera! ¡Lejeron pasar del otro lado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Bueno y seguimos Con el documental Aguadalajara